Si te calientas conmigo, ya creo que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decidete ya Vémonos y salga de esa confusión Vémonos y termina lo que ya empezó Vémonos